Hola a todos, hoy os traigo un super cambio de color que hicimos en la pelu, en AM Peluqueros y como decía en la entradilla, ¿quién dijo miedo? Os traigo un cambio que bueno, fue brutal quitar un rojo, que ya sabéis que es cosa complicada, para convertirlo ya no en un cobre que es lo más sencillo de pasar de un rojo a un cobre o oscurecerlo, que eso sería lo más rápido vamos a convertir un rojo en un precioso balayas gris, con el falso de crecimiento en oscuro y las mechas en gris platino, preciosísimo y además el pelo sanísimo porque conseguir que una melena con un rojo potente, que además esta chica lleva para intensificar este rojo mascarillas de color, es bastante complicado bueno, pues en una decoloración, lo vais a ir viendo ahora en el paso a paso conseguimos que el pelo nos dejara una base estupenda para poderle matizar en ese tono gris no me voy a enrollar porque tengo muchísimas ganas de que veáis este vídeo porque vais a flipar ¡Dentro vídeo! bueno pues aquí tenéis a Mai, y veis que super pelo tiene, super rizado, super rojo, super cantidad y super super todo, vale lo primero que vamos a hacer es ir decolorando para arrastrar y poder quitar todo ese super rojo que tiene vamos a ir haciendo secciones, comenzando por detrás y por abajo y vamos a ir aplicando decoloración sin llegar a tocar las raíces, vale porque como vamos a hacer un fondo oscuro, pues no vamos a decolorar el resto pues nada, sin más, comenzamos a trabajar con la decoloración mechón por mechón, masajeando para asegurarnos que ha cogido bien en la mecha, como siempre os digo y ya veis que estamos dejando pues un par de dedos de la raíz sin teñir, sin decolorar, perdonad, porque ahí le vamos a aplicar el oscuro bueno la decoloración es de la que trabajamos nosotros, la que no castiga en absoluto el cabello de Swaskov, que además lleva ácido hialurónico y trata super bien el cabello, no lo maltrata para nada y levanta un montón de tonos aparte le hemos echado un poquito de aditivo Cool Leaf, que ya lo habíais visto en otro vídeo y esto lo que hace es que nos levante un poquito más y que enfríe el tono, que no nos quede naranjita no sé si os he dicho que la deco está a 30 y ahí la vamos aplicando pues de la misma manera en todos los mechones dejando un poquito de raíz, sin tocar la raíz masajeando y asegurándonos de que queda bastante cantidad depositada y que hemos aplicado por toda la zona que tenemos en la mano como veis lo estamos haciendo entre dos, porque así pues es mucho más rápido bueno y una vez que tengamos todo el pelo hecho, pues nada, a esperar a que suba muchas veces nos preguntáis cuánto tiempo voy a estar con la decoloración cuánto va a tardar en subirme, voy a poder salir a x hora a la una de la tarde porque esto no se sabe, la decoloración, cada pelo es un mundo y no tiene tiempo entonces cuando vengáis a haceros algún trabajito de estos fantásticos y súper complicados venir con toda la mañana libre, con toda la paciencia del mundo, sin ninguna prisa porque pues eso es lo que os digo, esto no es un tinte que tú te lo das media horita a lavar y puedes calcular, pues mira, en una hora estás fuera, entre que te peino te corte y tal en una hora estás fuera, la deco, cada pelo es un mundo y hay que ir viendo cómo va subiendo, sabéis que a la hora deja de hacer efecto y si no hemos conseguido el tono deseado, pues a veces hay que hacer dos decoloraciones, dos y depende, tres vale, ahí hemos aplicado ya toda la decoloración ya veis que hemos dejado un espacio sin teñir ha estado, no me acuerdo el tiempo, chicos, ya lo siento pero bueno, pues lo que necesitábamos para conseguir esa altura sí que os puedo decir que solo le hicimos una deco y ya veis todo lo que hemos conseguido aclarar pues hemos lavado, le hemos dado una champunada para arrastrar bien, bien, bien la decoloración y ahora lo que vamos a crear es el falso crecimiento ya veis su raíz roja, que además es que no hacía nada que se había teñido entonces le vamos a aplicar un color oscuro sobre estos rojos, chicos y chicas, no podéis aplicar un color claro vale, porque no vais a matar el rojo necesitamos que sea suficientemente oscuro el color que vamos a aplicar para que no se vean reflejos rojizos que además lleve el tinte que estéis aplicando un corrector, un antirrojo que sería pues un verde, vale porque así os aseguráis que no tengan esos reflejos por si muchas veces aún así, dando un color oscuro puede todavía sobresalir porque además veis que potente es ese rojo pues matarlo es complicadito bueno, pues seguimos haciendo el falso crecimiento y lo que hago es pasarme, vale no solamente le estoy aplicando el trocito rojo que hemos dejado sino que estoy, ya veis, arrastrando el tinte para que luego a la hora de hacer las balayas no se nos quede ningún pelillo por ahí rubio, rojo de 400 colores que se vea todo uniforme el tinte sí, con 25 minutos es más que suficiente y más cuando estamos oscureciendo qué gozada verlo así a cámara rápida ya podemos trabajar así de rápido pipa, 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 nada a casa vosotros agradeceríais a que sí hay muchas clientas, no sé de qué tipo de clientas sois hay muchas que les da pereza el venir a la peluquería y decir es que me voy a tirar toda la mañana es que puedo pues no, tenéis que tomároslo como que este ratito es para vosotras para poneros guapas poder lucir además una cuando tiene el pelo recién teñido o recién arreglado se siente mucho mejor ¿verdad que sí? hay veces que tienes unos pelos de espanto y da igual la ropa que te pongas un Versace incluso que te sigue sin ver bien el pelo lo es todo por lo menos para mí como me vea con malos pelos ya puedo pintarme y vestirme y que no, que no, que no no te ves bien así que pues eso tenéis que tomaros pues este ratito de la peluquería pues un ratito para vosotras desconectar el teléfono relajaros dejar que os acariciemos la cabeza que siempre es una sensación muy gustosa ¿no? que te enreden en la cabeza un buen masajito en el abacabezas sin prisas no os pongáis nerviosas y menos para este trabajo estos tipos de trabajo que necesitan su tiempo pues ya estamos llegando a la nuca y seguimos con la misma idea de dar pinceladas largas ya lo estáis viendo aseguraros bien que cogeis todos los mechones porque como os dejéis un mechón sin coger después se ve el moscardón rojo ¡Hala! pues a esperar bueno pues transcurridas a media hora volvemos a dar una champunada y aquí la dejamos en manos de Vanessa y Verónica que le están realizando ya las balayas lo hemos secado a tope el cabello y ya veis que rojo ha desaparecido y comenzamos con las balayas las estamos haciendo cardadas porque quedan mucho más bonitas no se ven nunca el tajazo el tachón de donde empiezan las mechitas la separación del color oscuro de la clara así cardado siempre queda mucho más difuminado y poco a poco mechones no es demasiado gordos ya lo estáis viendo pues vamos cardando separando mechones y decolorando de nuevo así poco a poco hasta llegar arriba del todo una vez que tengamos todos los paquetitos esperaremos a tener la altura que nos guste para las balayas estamos buscando un tono muy clarito un tono muy clarito y y y y y bueno pues una vez que ha estado en el tiempo de espera y que ya las tenemos claritas claritas vamos a retirar la decoloración y dependiendo la altura que tengamos las matizaremos con un tinte, un matizador o directamente con el shampoo que os enseñé en la otra ocasión el Goodbye Yellow que lo deja un gris precioso si no habéis visto el vídeo del shampoo que os digo ya os voy a dejar debajo el enlace o al final del vídeo para que pinchéis sobre él y veáis como es posible que con un simple shampoo podamos conseguir un gris como el que vamos a conseguir con Mayale pero veis que claritas están bueno pues una vez que terminemos de lavarla de aplicarle el shampoo que os digo y tal ya os enseño el resultado final ¿vale? yo me despido y os dejo viéndolo espero que os haya gustado tanto como nosotras y nos vemos en el siguiente vídeo chao ¡Gracias! One for each night they shed a sweet light to remind us of days long ago One for each night they shed a sweet light to remind us of days long ago ¡Hey! Bueno, ¿qué está parecido? ¿A qué es una pasada el cambio de look? Ahora lo que tiene que hacer Mayalen es acostumbrarse Porque cuando realizamos estos colores, estos cambios de color que hemos estado una larga temporada con un tono Y nos hemos acostumbrado a la luz que nos da las facciones A combinar un poco la ropa con determinados colores de pelo No puedes meterte determinado color de ropa Pues ahora ya con nuestros tonos Mayalen puede vestir del color que le dé la gana Así que es cierto que con los colores oscuros nos vemos un poquito más obligadas Después quizás a maquillarnos, a pintarnos un poquito más el ojo Porque nos pueden palidecer un poquito la cara Pero el cambio es brutal ¿A qué os ha gustado? Bueno, pues nada más chicos y chicas Seguiremos subiendo videos de la pelu Que me encanta poder grabaros para que veáis el paso a paso Y nada más, un besito a todos Y como siempre, gracias por estar ahí ¡Chao! ¡Os quiero! ¡Suscríbete!